Han dicho por ahí que no te quiero, que evito cada beso de tu boca Que no pretendo ser un caballero y que pronto te vas a volver loca Mira que te lo advertí, hay mil lenguas por ahí, no te quieren ver feliz No me quieren por aquí, no me quieren por aquí mujer No quiero parecerte diferente, la envidia se alimenta de esas cosas Y menos por lo que diga la gente, la vida tiene espinas, tiene rosas Mira que te lo advertí, yo te quiero solo a ti, no hay más nadie para mí Y dame un beso y ven aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te quiero, no, 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 y que pronto te vas a volver loca Yo te quiero solo a ti, no hay más nadie para mí Dame un beso y ven aquí Dame un beso y ven aquí Yo te quiero solo a ti, no, no, y que pronto te vas a volver loca Yo te quiero solo a ti, no, no, y que pronto te vas a volver loca